... ...deja la cola en el exterior eh, como los buenos futbolistas... ...eso está bien... ...muy buenas... ...hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántas horas pasáis así? Bueno pues, algún ratillo que otro ¿no? Marolo, ¿dónde estamos? Me encanta... ...pues estamos en el campo del fútbol del Club de Fútbol Alconchel... ...un terreno municipal... ...y aquí es donde desarrollamos nosotros el... ...nuestro fútbol, el Club de Fútbol Alconchel... ...tenemos dos equipos... ...tenemos el señor que hemos incorporado este año... ...despera de ya bastantes años sin equipo... ...y el juvenil que sí que llevamos ya bastantes años... ...intentando tener siempre fútbol... ...porque nuestra intención es que todos estos niños... ...que les gusta el fútbol aquí en nuestro pueblo... ...primero pasan por el pabellón, el municipal, el fútbol sala... ...y luego después intentamos incorporarlos aquí. ¿Y aquí dónde empezó él? Aquí empezó a pelotear, cuando viene, sobre todo viene a los partidos... ...viene a los partidos que jugamos nuestro equipo ¿no? ...y entonces pues en cuanto llega el descanso... ...a correr con el balón por aquí porque es que le encanta. Yo sé que gran parte de la culpa, entre comillas... ...de que Thiago es un fanático de fútbol, es por ti. Pero tú también tienes que ver algo en él que dices... ...oye, este chico... ...sí, yo soy observador, en esto del fútbol... ...llevo ya 33 años en el equipo de fútbol aquí de mi pueblo... ...y siempre observé que era un niño muy seguro de sí mismo... ...que cuando cogía el balón, cualquier niño, incluso mayores... ...cuando coges el balón y lo sueltas, da la patada... ...pues titubea, tiene... ...este no, este era todo seguridad y todo potencia ¿no? Este verano lo vi en un torneo que hicieron aquí, un torneo de fútbol... ...y lo pude ver en un partido y me quedé asombrado... ...porque es que de 7 goles me parece que fueron 7, él marcó 5... ...pero con una característica... ...que yo no lo había visto un niño de esta edad... ...que era que es que balón que cogía... ...balón que se iba directamente a puerta a una velocidad extraordinaria... ...y cuando llegaba a puerta no tiraba a donde saliera o donde saliese... ...sino que siempre intentaba buscar la parte donde uno estuviese el portero ¿no? Hombre, tú como tía abuelo, tú tendrás que ir a los partidos con un babero... ...pues sí, en los que he podido ir, sí... ...además siempre que podía me he escapado para verlo ¿no? ...y es raro el partido en que no marca goles ¿no? ...creo que es un niño al que hay que darle la oportunidad... ...de que pueda desarrollar una cosa que le gusta ¿no? ...entonces en Extremadura necesitamos talentos... ...y si este niño lo tiene... ...pues hay que intentar darle todas las oportunidades que se puedan... ...¿puedo conocerle? ¡Venga! ¡Has dicho por ahí eh! ¡No, lo sabía que me ibas a engañar! Manolo, a la hora de la formación deportiva de un niño... ...hasta qué punto tiene que tener cuidado uno con... ...no sé, sobre exigente con él... ...sino dejarle oye que al fin y al cabo siga siendo un hobby... ...sí, no, y además son niños, además tiene que ser un juego... ...porque de hecho es un juego ¿no? ...a estos niños hay que exigirles prácticamente nada... ...cierto compromiso... ...sobre todo a los padres a la hora de cumplir el tema de horarios... ...y de si, para que no dejarnos colgados ¿no? ...pero a los niños hay que dejarlos que son niños... ...y educarlos como niños con valores ya ¿no? ...de compromiso y de responsabilidad. ¿Qué le aporta el fútbol a ellos más allá de la propia diversión deportiva? ...eh, le aporta madurez, le aporta responsabilidad... ...le aporta una cosa que yo le doy mucho valor... ...que es el, es la pasión... ...le decimos siempre que el fútbol es pasión... ...y realmente el fútbol es una pasión... ...y sobre todo en zonas rurales... ...en zonas rurales es muy importante... ...porque es que hay muy poquitas cosas más... ...que es muy importante que haya fútbol... ...y que haya muchas otras cosas más ¿no? Manuel, ¿cómo disfruta tu niño ¿no? ¿Y así lo tienes todo el día? Todo el día, en casa, en la calle, en el parque... ...se viene aquí, en todos lados... ...24 horas al día. ¿Tú como padre? ¿A ti te gusta esto de fútbol o de una cosa que no...? A mí me encanta el fútbol, me encanta el fútbol... ...y es lo mejor que me ha podido pasar... ...súper orgulloso de él, con la edad que tiene. ¿Vosotros como padre, cómo se educa a un niño? ¿Para decirle, oye, que esto de deporte está muy bien... ...pero que al final es un juego, que tranquilo, disfruta? Él, desde el minuto uno... ...que empezó a jugar al fútbol, se lo dijimos... ...daba lo mismo, ganar, perder... ...había que aprender a ganar y a perder... ...está en edad de aprender... ...no le queda otra que jugar así como juega... ...lo hemos llegado a ver llorar por perder un partido... ...pero así se aprende, así se aprende. También la implicación de los padres... ...te tiene que llevarlo, de tener... ...¿él cuántos días va a entrenar? Él va tres días, vamos, va dos días a entrenar... ...y normalmente los fines de semana partidos... ...o sea, tres días a la semana. Vosotros ya después de toda la temporada así... ...decís, oye, qué bien que contento estoy... ...que mi niño esté allí... ...o por favor, que termine ya... ...porque esto es una paliza tanto coche... Hay momentos, la verdad que llegas a decir eso... ...pero luego le miras la cara, la felicidad de él... ...y dices, para adelante. Merece la pena, ¿no? Merece la pena, merece la pena. Pues vamos a disfrutar un poco de él, ¿no? ...porque tiene una buena pegada, ¿eh? ...sí, sí, sí. Manolo, viendo, de verdad que creo que tú disfrutas más que él. Sí, a mí es el hombre. Me gusta mucho hacer reír a los niños, jugar con los niños... ...porque es que es la felicidad y no importa, vamos encantados. ¿Cómo acaba él en Badajoz? Haciendo las pruebas, intentando con el equipo. A ver, yo soy abono de la Badajoz hace ya algunos años... ...al tener contacto con la gente del Badajoz... ...pues decidimos que el equipo más idóneo era el Badajoz. Y cuando a ti te dicen, oye, ¿qué han traído lo hemos cogido? Ah, hombre, pues imagínate, ¿no? Cuando me lo dice su madre y mi sobrina... ...pues una alegría tremenda, ¿no? Porque además fue llegar y besar al santo. O sea, no nos dijeron, vamos a... No, no, ese mismo día nos dijeron que ya le dieron al niño... ...cualidades, ¿no? Y a ti, lo de jugar aquel Badajoz, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bien. ¿Te gusta? Pues tú sabes que de aquí a nada tienes entrenamiento, ¿no? Sí. Venga, vamos, que tenemos entrenamiento. Llegamos tarde. Por favor.